¡Hola! ¡Sí señores! Efectivamente no nos fuimos y regresamos recargados y efectivamente ya comienza el mejor Night Show de toda internet, conducido por su estelar, ¡Damián Luna! Por poquito y ahora sí no me caí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, alcancé a librarla con el escalón, ¿Cómo están? Yo soy Damián Luna, bienvenidos a este Tonight Now, un nuevo videíto, un nuevo programa, que la verdad la estamos rompiendo en internet, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto, también por supuesto quiero comentarles a toda la gente que se está conectando en este momento en vivo right now, muchísimas gracias a toda la gente que en este momento nos está viendo, muchísimas gracias por sus donaciones, muchas, muchas, muchas gracias. No podemos decirlos porque obviamente pues bueno, ahí están, ahí aparecen abajito, quiero dar muchísimas gracias por como siempre a Monterrey, a Ciudad de México, por supuesto a nuestros amigos de Querétaro, de Jalisco y por supuesto de nuestros cachanillas adorados que siempre se conectan, muchísimas gracias a los poblanos, queretanos y a todos los que se vayan conectando a este Tonight Now, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí como les comento, muchísimas gracias también por mis donatillos, que la verdad que como nos hacen falta, nos ayudan y nos ayudan bastante en hacer que esto se haga realidad. Y bueno, nada más y nada menos que quiero presentarles a mi otro compañero, que aquí está, ya llegó, no salió con la Pelos, pero aquí está, Charlie Heats, aplauso para Charlie. Eh, mis queridísimos Tonight Lovers, no me fui, Doña Pelos no ha venido, ya sé, brothers, neta, neta, perdóname, pero discúlpame, pero Doña Pelos sigue sin llegar a un acuerdo, ya habíamos llegado a uno. Sí. Pero se puso fresa, dijo, ni madres, o sea, yo no voy a dejar mis garnachas nada más para ir a pararme y decir estupideces. Así es. Entonces, este, tenemos que platicarlo muy seriamente. Sí. Por el aire. Y otra cosa, otra noticia. Todavía no me voy. Ya muchos me andaban diciendo, güey, ¿por qué te vas? Sí. ¿Qué te hicieron? Sí me explotan, sí me explotan. Uy, para lo que viene, para lo que hace. Sí me explotan, pero aquí nos quedamos, todavía no nos vamos a ir, nos quedamos a disfrutar, a gozar. No sé hasta cuándo, no sé, este, por dónde, no sé, ah, no se escuchó feo. Pero bueno, no vamos a seguir hablando más, mejor vamos a presentar a otro de los conductores estrellas de este programa Tonight Now, nada más y nada menos que JP Hernández. ¡Aplauso fuerte! Me encanta cómo se aplaude solo, güey, me encanta. Bien, bien, bien. Sí cabe, sí cabe. Mira, mira, pásale por acá. El señor Damián quiere ser protagonista como siempre. Pero mira, pásale por acá, aunque le des un llegue. A que le des un llegue. Ahí te encargo. A este sí le gusta. Ya hombre, la escenografía aquí, bueno. Ya, 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 písalo, písalo, no pasa nada. No pasa nada, pero mira, está chido porque ya tenemos también acá nuevas lucecitas. Y de este lado de aquí, que son polis. Está pitukis, está pitukis. Oye, pues ¿qué vamos a tener el día de hoy, JP? Hoy, hoy, no leí la escaleta. No leí la escaleta, no. No leí la escaleta, no. Que bueno. Tenemos un súper programazo. Sí. La leí, Charly. Ah, perdón, perdón, güey. Ahí abajo venía, JP hace un chiste malo. Era este. No chistes de gordos. No, no podemos hacer de esos. No podemos hacer de esos. Oigan, no, 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 yo quiero aclarar porque hace tiempo me tiraba un hate de que me andaba aburrando a los gorditos, o sea, de ti. Pero no es de los gorditos. Pero no es de los gorditos, nada más de Damián. Y él no le molesta que le diga gordito, ¿va gordito? No, pues tampoco. Ándale tú. No, pero siempre que lo presentas con cosas de gorditos le corta. Le corta esto. Le corta todo, güey. Maldita sea. Pero no, 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 así es. Pero bueno, después de tanto de braille, bienvenidos a todos ustedes. Sí, 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 vamos a tener, perdón, Javi. Vamos a tener el día de hoy, nada más y nada menos que hoy vamos a tener Stara Models. Stara Models. Stara Models. Sí, claro, claro. Y bueno, y en este caso pues tenemos también en la música, ¿quién, JP? Tenemos a Ian. Oye, yo tuve la oportunidad de entrevistarla, bueno, cuando recién empezó la pandemia, tuve la oportunidad de poder entrevistarla, se puso bastante chida la entrevista, fue un poner excelente, precisamente por la pandemia, pero la neta es una chavita bien talentosa, súper joven y que la está rompiendo con todo. Así es, pues bueno, pues entonces sin más ni más, vamos todos a comenzar este, su sexto, no, séptimo programa. ¿El séptimo ya? ¿El séptimo ya? Ya casi termina la primera temporada. Ya dicen cuál va más. Ya se acabó. No, que no eran. No sé cuál vamos. Eran diez, ¿no? Eran diez. Sí, 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 sí. Diez para una temporada. Todavía, todavía Winland no nos corre. Todavía no hay que renovar el contrato para checarlo de la larga, exactamente. Ah, bueno, exactamente. Bueno, seguimos trabajando con el mínimo. Se nos ha estado pasando, de verdad, agradecer a Winland Casino, nuestro patrocinador, que nos ponen y nos tratan rellen, para que vengan, disfruten, gocen, se ven, coman, y jueguen, y jueguen, y jueguen, y jueguen, y jueguen, y jueguen. Bueno, la comida está muy rica, la comida está muy rica. Sí, yo no es porque nos la pasamos comiendo aquí, ¿verdad? Pero sí, está muy rica. O sea, sí, sí, nos la pasamos comiendo aquí, pero sí, la verdad, la comida está muy rica. Ok, pues bueno, pues entonces vamos a un corte, y vamos, oye, los tiktokers, vamos a los tiktokers, vamos a los tiktokers, como todos los, yo no voy a te apelo, sin la familia de Charly, a lo mejor me voy a traer a mi primo Brian. ¿Ahorita o...? No, después, 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 otro programa, pero bueno, ya. Yo voy de la otra vez, Charly. Regresamos, es Tonight Now, y muchas gracias a todos, a todos ustedes por vernos, por sus donaciones. De traves. No te vayas, no te vayas, ya regresamos con Tonight Now. Y nos venimos de este lado del estudio, señoras y señores, porque ya viene la sección preferida de todos ustedes, los tiktoks más virales de toda la semana, y sí, yo sé que todas las semanas me he estado disculpando, pero es que neta, está la tía Doña Pelos, pero de que no me vengo, y de que no me vengo, y de que no me vengo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, no sé si le voy a dar un levantón, o la voy a convencer, le voy a decir que tengo aquí algo para ella, algo para ella, que va a venir Miki, que va a venir Alejandro, no sé, le voy a decir algo para que venga la tía Doña Pelos, y si no quiere venir ella, pues me traigo a mi primo Brian, que él sí es bien jalador. Así que, vámonos con los tiktoks más virales de la semana, ya sabemos, va a haber recetas de cocina, va a haber los mejores consejos de maquillaje, hay de todo, así que, reprodúcelo, mi Crisimo Produce. La famosa actriz Leigh Main anunció su embarazo a sus 68 años, CanSino recomienda aplicar una segunda dosis de su vacuna después de 6 meses, el segundo lago más grande de Bolivia se ha convertido en desierto. Datos que no te van a dejar dormir parte 1 1. Los fantasmas y espíritus siempre están rondando en nuestra dimensión, pero no precisamente porque estén perdidos o no puedan llegar a su destino. Muchos aseguran que ellos se encuentran aquí para poseer un cuerpo humano y sentirse vivos. 2. ¿Sabías que puedes invitar a un espíritu a tu casa sin que te des cuenta? Escuchaste bien, o sea, tener un espíritu, un fantasma dentro de tu casa. Para ellos, con el simple hecho de que tengas un espejo frente a tu cama o una silla vacía en tu cuarto, es como una invitación para que se queden, y no por un rato, sino para siempre. Camibis, aprovecho para mencionarles que subí nueva foto en mi ya saben dónde. Y estaré siguiendo a las 5 primeras personas que vayan a darle like y comenten más emojis de corazones de colores. Aquí hay una prueba de muchas. Ahora sí, sigamos. Y por último, hay una teoría que asegura que las pesadillas son historias que nos cuentan los espíritus. Recuerden que si quieren parte 2, no olviden picarla al más. Hoy les voy a enseñar a hacer mi deliciosa torta de zanahoria. Un nieto y lo ponen a... ¿A qué? A pende y ya da uno a cabo en la vejez. 2 zanahorias ralladas, 3 huevos, un pocillo de aceite, un pocillo de azúcar, 2 pocillos de harina de trigo, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, y hacer torta nunca fue tan fácil como en mi nueva batidora Cuisinal. Uy, esto es una maravilla espectacular. Ya no tengo que batir esto a mano, mi lavadora en mi... Ya no tengo que hacer nada a mano, nueva batidora Cuisinal me hace todo. Van a poner toda la masa en un molde engrasado y enharinado. Las llevan al horno por 45 minutos a 175 grados centígrados. ¿Sabían que ahora en TikTok pueden subir recetas de hasta 3 minutos? Recuerden usar los hashtag 3 minutos en TikTok y recetas en 3 minutos. ¡Ah, qué delicia! ¡Mmm, muy bueno! ¡Mmm, muy bueno! Yo ya estaba enamorada, rendida a tu ternura, a tu dulzura loca, porque me mentías. Mis sueños se esfumaban de ser la gran cantante, por ser la chica que tú querías tener. Y así no volví a brillar, pero esto se acabó. Cuando te dije adiós, mi historia nunca olvidaré y ahora la voy a contar. Y canta todo pulmón con todo mi corazón y poco a poco mi alma al fin dejó de llorar. Yo me sentía perdida, mi vida era vacía, te odié cada día, me odié por seguirte. Pero ahora he cambiado y tengo la esperanza de ver mi sueño volver a ser realidad. Y así volver a cantar. Hoy me siento en libertad, mi historia nunca olvidaré y ahora la voy a contar. Y canta todo pulmón con todo mi corazón y poco a poco mi alma al fin dejó de llorar. Estoy segura que un día volverás y entiendas que jamás contigo yo volveré. Pero gracias a ti es que yo pude triunfar y siempre te lo voy a agradecer. ¡Gracias! Hoy puedo volver a cantar. ¡No te vayas! Ya regresamos con Tu Night Night. Y ya regresamos chulas y chullos, güey. Oye, no, ni que paramos de acá, del norte. Aunque bueno, mucha gente de Monterrey, mis chulos nos ven. Mis chulos de Monterrey. Mis chulos de Monterrey. De Sinaloa, de Chihuahua. De toda la república nos ven. Oigan, yo ando corriendo por todo el set, que los TikToks, que los musicales, que las entrevistas. Y ahora tenemos una entrevista que ¿qué les cuento, señores? No, 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 no. Yo estoy nervioso. Sí. ¿Nervioso? No, no, hasta que por fin. Hasta que por fin alguien me pone nervioso. No, no, no. Tenemos el atractivo visual y qué atractivo visual. Y qué atractivo visual. Y para hombres y mujeres, eh. Para hombres y mujeres, la verdad. Sí, 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 sí. Con todo respeto, eh. Con todo respeto. Porque lo llegan, mandan llegando el G, y mandan llegando ese, que mandan el otro. Y tenemos a una agencia de modelaje, si lo dije bien. Agencia de modelaje, también tenemos un proyecto nuevo también. Es un proyecto nuevo, que los vamos a presentar. Ellos son 1023 con... Damara y César. ¡Aplausos fuerte! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Mira, qué bonitos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Precioso! Ya te iba a dar besos a ti también, Vicente. Pero... ¡Un abrazo! ¿Cómo están, cómo están, eh? Mijo, ¿cómo estás? Puesto para acá. Puesto para acá. Puesto para acá. Puesto para acá. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tonight Now. Y pues, híjole, hermano. ¡Qué guapotes! ¡Aquí están! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapotes! ¡Mira quién lo dice! ¡Qué puro guapo! ¡Puro guapo! ¡Qué guapa! Y no, para que no empiecen. Es su hermana de él. O sea, para que no empiecen con sus chusquerías. Son hermanos. ¿Solteros los dos? ¿Solteros? ¡Solteros los dos! ¡Ay, Dios santo! ¡Ándale! Bueno, pues nos sentamos, nos dudamos. Sí, estamos haciendo. Por favor, chicos. Antes de empezar con las chusquerías. Con las chusquerías. A ver. Primeramente, quiero... Bienvenidos a Tonight Now, de verdad. Ahora sí que por fin trajimos, este... ¿Cómo se llama? Veraderos modelos, güey. Oye, sí. ¡Belleza! ¡Belleza! ¿Qué te cuento? No, no, no. Lo que sabe a cada quien, tu hermana, con todo respeto. Yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. La primera vez que la veo en vivo, y lo que sea de cada quien, esta señorita en vivo, se ve muchísimo mejor. Me caíon súper bien, eh. Ya lo sabido. Muchísimo mejor que en cámara. Qué bárbara. Qué guapa. Te dije que no eran tan pinches. oigan a ver platíquenos de qué va 1023 primeramente mira nosotros tenemos bueno como mencionaban hace rato tenemos desde hace 17 años la agencia de modelos estera models y nos ha tocado proyectar chicos a nivel internacional algunos actores actrices entonces decidimos que en vez de bueno que a la par de seguir fomentando talentos explotar los nuestros a tiempo también compartir nuestras experiencias más que nada queremos compartir nuestras experiencias nuestra forma de ver nuestra forma de guiar a chicos para lograr grandes proyectos grandes cosas trascender afortunadamente nos ha ido muy bien en la agencia hemos logrado posicionar chicos chicas en milán nueva york parís en los fashion week de grandes partes del mundo y pues nada no nos toca a nosotros queremos dar como ese brinco queremos compartirnos queremos proyectarnos y lo que hemos ha podido apoyar a otros chicos queremos compartirlo queremos que llegue a más personas así es como nace 1023 ándale oye damara y cuéntanos yo sé que obviamente el modelaje la belleza creo que es importante pero también es saber hacerlo porque no nada más es llegar al escenario y empezar a caminar porque créeme que si yo lo hago lo va a ser pésimo pero cuéntanos también estamos en milano es algo de cuadros el productor ahí les va yo yo caminaría más o menos así no no ya 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 se abrió el mundo del modelaje en serio aparicio bueno eso fue estigma rompió muchos estigmas muchos paradigmas saludos yalitza yo te amo saludos yalitza yo creo que si tú hiciste película yo voy a decir cuaron hazme otra pero ya sabes que gracias a ella empezaron a buscar este tipo de perfiles más autóctonos más mexicanos porque eran muy discriminados entonces nosotros siempre siempre luchamos en contra de eso dimos la oportunidad a muchos chicos a muchas chicas que no eran de ceros totalmente de ceros que no se aprende a ser guapo sabes se aprende a ser bonito en serio es cuestión de actitud no yo claro o sea como yo que estoy gordi bueno entonces como hay que se aprende a ser guapo es lleva su proceso pero se puede espérame espérame no espérame es que ustedes que están en este medio se presta mucho a precisamente a los estereotipos y por supuesto se presta mucho a que la gente o muy morenita o la gente muy gordita este es a la primera que discriminan ustedes que han hecho o en su caso que están abriendo los nuevos perfiles o están abriendo ahora sí que ya son ya son otros tiempos ustedes que están haciendo para que en este caso 1023 su proyecto y aparte de su agencia no estemos siempre arreglados con ese que si es gordo porque es gordo que se chaparro que se chaparro y que si es flaco moreno nos no no nunca podría entrar en ese medio están haciendo ustedes pues mira nosotros estamos trabajándoles mucho lo que es desde adentro a los chavos darles más seguridad que proyecten un poquito más que si te sientes bien lo estás reflejando y puede ser no sé estar fellito es decir fellito pero no estás feo simplemente si tú te pones tu etiqueta es lo que tratamos de quitar todas las etiquetas que te ponen la sociedad y que te ponen todos es lo que tratamos de cambiarle que realmente lo transmitan realmente digo tú que quieres ser hoy a ser multifacético pues busca opciones que te gusta que no te gusta empezamos a trabajarle desde adentro siempre justamente eso es lo que yo me refiero se aprende a ser guapo una persona que te llama la atención no necesariamente es por su físico a veces por la persona y por su personalidad por la presencia por la forma en la que se desenvuelve entonces eso es lo que hay que trabajar con los chicos trabajarlo desde adentro para expresarlo hacia afuera entonces si llegan chicos de todo tipo hemos afortunadamente una de las modelos más importantes que tenemos viene de familia indígena y fue rechazada horrible y ya tiene siete años viviendo en milán a dios ya ha modelado para dios armani ha hecho muchísimas cosas grandes se llama fernanda jesco saludos muchos saludos que no vienes para seguir ahorita ya viven en milán ya no se va a ver cuando nosotros vamos a veces viene en diciembre se las mando porque sería de verdad tiene una historia muy bonita porque ella la mandaron para burlarse de ella a la agencia neta hace cuenta que otra niña estaba en clases la mandó a la escuela diciéndole oye tú estás muy alta y te quieren ver en mi agencia cuando la niña me dijo oye esta niña está horrible está súper alta bien fea de entona jamás podría ser modelo su mamá trabaja con mi casa que limpia la casa algo así pero esas cosas cualquier chica alta tendría la posibilidad está en una pasarela internacional simplemente es trabajarla y ella es como que no lo sentían como que no creía en eso y era muy chiquita la chica que la llevó era muy muy bajita y pues era muy muy segura y eso es muy bueno pero también era demasiado alzada y cuando están alzadas pues ya no sirven de modelo porque pues como las aterrizas claro realmente tienen que estar como y ese fue nuestro reto de hecho ella me dijo hay en serio crees que funciona y yo sí sí pero yo sí yo cuando le dije yo chino uno dos tres añitos pero yo creo que sí pero si sale no no si tenía tenía usted y lo más importante es que tenía muchas ganas y mucha determinación yo no conozco a nadie más más responsable más más comprometido y con unos por ver tanto talento frustrado y te cansa te cansa y cuando ves una en un millón como ella dices vale la pena todo este esfuerzo que tenemos en la agencia por niñas como ella que realmente no es que te lo agradezcan sino es que lo las ves triunfar y dices ay yo porté un poco valió la pena claro es como muy mucho es uno de los casos no entonces ha habido ha habido mucho en lo que se tiene que aprender a proyectarte desde adentro y es cambiar tu manera de pensar modelo a seguir romper los estereotipos pero no solamente los físicos los mentales de hecho lo primero que nos dijo su mamá es cuando llegó a la agencia es diga la mija que esto no es para gente como nosotras guau fue lo primero que dijo su mamá cuando llegó y lo recuerdo así con perfecto no juegas con mi hija por favor dígale que esto no es para gente como nosotras no elige no señor así se puede con disciplina y le dije yo creo que en un año de clases ya empieza a ganar dinero pero es todo preparación de todo incluso los diseñadores no 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 me la pongas ella no la quiero no la quiero ni para limpiar mi casa no lo escuchaba ella se lo decían delante y ella se sintió mal que no te sientas mal siéntete orgullosa de que tú vas a sacar más cosas y ahora todos están buscando y dices si cierto damara no lo había entendido así me frustró en un momento pero dije a no ahora voy a hacer que me ames que me adores y que quieras estar en todo lo que yo le decía tu trabajo es que ese que te rechazo te ruegue porque estés en su en su desfile y que quiera que uses su ropa y claro que ahorita ya después de toda la trayectoria que tiene pues claro que ya está en milán sufriendo la señorita como se llama ya otra vez fernanda jesco fernanda con h fernanda h s o por si la quieren buscar no es mucho de redes sociales desafortunadamente pero pero ahí está pero allí tiene todo todo su book y su trayectoria para tiene perdón y para alguien que tal vez digo no es que a mí me interese verdad no es que yo quiera entrar a este mundo del modelaje pero para alguien que si le llegas a interesar cómo le tiene que hacer cómo los tiene que contactar aparte de lo que necesita mira es contáctanos por redes sociales ahorita esthera models sth bueno que lo van a poner abajito si hay que serán models en instagram o en facebook de hecho nosotros tenemos esthera models y c más de esthera que es la escuela separamos justamente el centro de formación en el que en el que nos prepara los preparamos de todo a todo no actuación canto baile conducción de hecho te recomendé hay una una viene una por ahí viene una por ahí a ver qué tal la audición me dices cómo le fue para regañar si no entonces es la formación en general porque nosotros segmentamos los tipos de modelaje hay modelaje para fotografía que no necesita ser tan alto pues de cosas que la gente de repente no entiende o la familia es que tú no estás alta no puedes estar en eso no tiene 30 años la chica dice no ya no pues el modelo claro que puede ser modelo hay diferentes edades para modelos y por ejemplo ahora también las personas que por ejemplo como yo que tenemos tatuajes ya también podemos estar modelando claro si todos pueden sí mira afortunadamente ahí se abrió ya el abanico de posibilidades para todos los perfiles ya la la esta época pues ha logrado muchas cosas en cuestión de personalizar los proyectos hay modelos alternativos hay modelos tallas plus hay modelos de pasarela y modelos de fotografía a los conductores que hacen este comerciales o sea hay hay mucho tipo de hecho hace poquito nos llevamos a un catálogo una niña que es pelirroja y muy bonita guapísima hermosa se llama regina es de tepatila yo tengo la agencia en tepa y la niña es súper insegura y la verdad no pero era era un poquito gordita y eso le dio un complejo y como la gente decía cómo crees tú vas a ser modelo tú no hacer nada hoy y se reían mucho de ella y le dije a ver corazón tú quieres estar aquí sí ah bueno entonces olvídate de todo lo que te están diciendo yo y empieza a trabajar te va a costar más porque tú lo estás haciendo difícil porque no te quitas esa idea de que soy gordita es gordita no 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 quítate eso y la niña hizo un catálogo hace poquito para una marca grande de zapatos y le fue muy bien para terra exactamente a bayarta a puerto bayarta cuatro o cinco días pues ahí sale en el catálogo le pagaron pues muy bien y ha seguido haciendo cosas son como cositas nuevas que hace así como que pero ayuda y motiva a las demás niñas de tepa porque en tepa hay como una todas son muy guapas dicen que las chicas son demasiado guapas pero no es que sean muy guapas sino es que la cultura es que te levantas y te arreglas de produces todos podemos sacarnos el mejor partido pero es darte el tiempo chiquear tu cara decir aquí bonita me veo el cabellito y todo eso pero no lo hacemos acá en gualajara que hemos un poquito del tema si a ver a qué va 1023 o sea que eso sea 1023 es un proyecto en el que nosotros vamos a mostrarnos tal y como somos somos hermanos tenemos mucha complicidad tenemos muchas experiencias se la pasa pegando me peleando todo el tiempo así es ella como la gente me saca de mis casillas yo me la paso se echando carrilla entonces vamos a tocar temas vamos a sacar el proyecto en youtube van a ser podcast larguitos de 35 a 45 minutos con diferentes temas pero pues tratamos de que sean digeribles y todo va a ir de la mano para ayudar a la superación de las personas a darte cuenta de que a nosotros nos han pasado ese tipo de cosas y a a ti te pueden pasar oa terceras personas como como salir adelante como como caer en el lodo sin ensuciar nos vemos el 20 de agosto y la verdad que de verdad que muchísimas entonces quedamos ya en que ven en otro programa y nos traemos modelos para ver como chinos como chinos que me encantaría que entregamos modelos no como la es la idea que tienen el estereotipo que venga una niña que digas no no puede ser exacto con que veas la preparación que ellos pueden tener la actitud con la que se desenvuelven eso es lo que me gusta poco bien dicen o sea estudio es lo que hace el talento chico así así es prepárate de hecho fíjate que hay muchos modelos que dicen este para ser modelo no se ocupa estudiar si claro que es lo que yo les digo a estos chavos porque si son chicos mega mamados altos y lo que quieras y si porque también es la parte mala del medio no que por estar guapo bonito nomás los avientan y pues los van a poner la van lo van a lo van aprendiendo y lo que aprendió él en cinco años de trayecto de carrera otros se lo avientan en 7 8 meses y es por eso que se van más rápido pero ese tipo de modelos no lo entienden de hecho eso es contra lo que estamos luchando mucho en la escuela porque si hay chavas que dicen es que me dijo fulanito tal que ya es modelo que no se ocupa estudiar para ser modelo que él no estudió pues sí pero él se tardó ocho años en lograr algo no y otras dos años exactamente o de los que dicen es que yo ya fue milán ajá y porque te regresaste también no te regresas digo yo tengo modelos que no se tiene ni de loca me regreso claro están brincando de país en país entonces si ya estuviste ok porque no te quedaste no digo claro pues ahí está chicos pues entonces debemos venidos bienvenidos a a chuna y now entonces el día 20 que 20 de agosto vamos a lanzar el evento y yo creo que el 21 estamos lanzando ya todo el primer programa al al pues a youtube a la plataforma para que lo vean chicos ahí está entonces como se en el canal 10 23 así 10 10 10 10 con con letra 23 con número ahí está después entonces después del lanzamiento vienen aquí el programa y me trae sus modelos y vamos a ver cómo le hacemos la empresa ya se hizo un gustazo de verdad es guapísimo dos horas muchas gracias y yo yo creo que ya me caso bueno vamos a un corte y regresamos porque eso es un año estos muchachos que están con todo no se lo pierdan 10 23 el día 20 de agosto y de verdad apóyenlos porque lo que se necesita es gente bonita que ayuden a los no tan bonitos y no tan agracia y con talento y con pero contar con mucho talento muchísimas gracias no te vayas ya regresamos con una no te vayas ya regresamos con una y ya regresamos chulas y chulos que bonito me encanta que ya me aprendí todos los diálogos también vamos a la entrevista en este momento y estoy casi seguro lo que va a preguntar si hay dos preguntas que nunca fallece lo estamos platicando antes de entrar al aire y hay dos preguntas dos preguntas que estamos seguros el señor de mi luna va a hacer y si no lo va a hacer por mera estrategia ya no les voy a preguntar por culeros pero bueno pero bueno pero bueno llegó el momento de entrevistar a nuestra gala de ahora así que nuestra artista invitada no pasa nada sus preguntas no pasa nada no se sienta presionado por nosotros hablando de preguntas y respuestas gracias a toda la banda que anda escribiendo ahí sí gracias que qué bonito y que qué pitukis y qué chulas y chingadas de la banda del norte del país oye sí güey de Estados Unidos las banderitas que para los que nos hablan del otro lado del charco a ver cómo invitan si los dólares ya estoy vacunado ya estoy vacunado España Perú y por supuesto de Estados Unidos de San Diego y de Los Ángeles gracias a toda la gente que nos está viendo y por supuesto la República Mexicana que siempre nos acompañan y donan y donan y donan ¿te gusta la dona? ¿eh? ¿tú la donas? no no, no, yo no lo quiero cómo andan ella es para todos los que nos están viendo en tokyo o sea en los juegos olímpicos verdad obviamente pero es coreano no por eso digo que es japonés y es y es y en y en y en la vez y en las redes sociales dice no sabes hablar inglés saludos a luis carlos que dado un aplauso para los carlos aquí está que aquí está hoy a ver cómo estoy muy feliz muy contenta porque hoy termino mi tour de medios aquí en guadalajara con hermosas personas que sólo usted es que si va a ser que no bien quien viene a guadalajara y no viene a una y no vino a guadalajara y no y aparte quiero que sepas que artista que se presenta o proyecto que se presenta si no viene este programa no pega en si no estuvimos conoces a jones oye de veras a platicarnos para todos los que nos están viendo en este momento quiénes y de que va y ahí está la primera adelante aunque pues bien es una chica una artista que quiere proyectar quiere mandar mensajes positivos a través de la música eso es y no sé si recuerdes esta bella y hermosa voz que en algún momento de la pandemia te hizo una entrevista vía poner obviamente en desmajits programa extinto y en ese entonces pues tú ibas ibas empezando más o menos como te has como ha sido ese proceso a partir de la pandemia hasta ahora que ya estamos poniendo empezar a salir un poquito más a poder presentarnos en más lugares como ha sido ese proceso y cómo te ha estado yendo pues fue un proceso difícil porque donde vivo este casi no salen y aquí pues como que todo está muy movido y acá hay mucha gente no se vienes con miedo no cuando vine en enero ajá si venía con miedo porque es un lugar muy grande y bueno la primera vez que me entrevistaste pues fue hermoso y yo te dije que ojalá y nos vamos a presentar y aquí estamos y este pues eso ha sido muy padre porque con mi debut siguen got better la gente lo tomó de forma positiva reaccionó muy bien y fue algo increíble lanzamos uno en un millón y estuvo en la radio de guanajuato en esta fm es algo increíble este a pesar del corto tiempo creo que he ido crecido bastante ha sido bastante y es un gran logro para mí que chido que padre este pues que también le haces a las rancheras o sea que no cantas tan mal rancheras cuéntanos este me dijo no es que no dijera pero pues voy a decir de que pues vas a hacer algo así como embajador a ver hijo de la platícanos que vas a hacer y bueno que viene para ti después de esto pues si este ahí me echo mis palomazos con mi familia porque mi familia viene de mariachi la mayoría de mi familia es mariachi entonces ahí nos echamos palomazos en las fiestas pero si me invitaron a participar para ser embajadora del mariachi el próximo año que espero yo sí o sea me voy a esforzar mucho para poder ser la embajadora porque serían un logro muy grande para mí y pues sería increíble representar a méxico cantando regional dale aplauso fuerte y si nos canta un pedacito de alguna regional regional sí a ver cantando un pedacito a ver a ver rebosar 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 de santa maría mestizas que bailan llenas de alboroso entre los encantos mil de mi vaquería a a ahora pues a ver rapidísimo el tiempo es el peor enemigo de la televisión y de la internet tus redes sociales cuáles son mi chula pueden encontrarme en cualquier red social en cualquier plataforma digital como y en oficial ahí busquen m oficial ya está tu música en sport si ya está mi música están mitos sencillos y un en un millón japon a ver nuestra lo muestro ahí está es un demo ya espero pronto tener mi full álbum a la cámara no lo muevas no lo muevas ahí déjalo para que lo para que en edición no sé dónde este lo apunta pues muchísimas gracias a ustedes hasta que por fin se nos hizo este que vinieras en una super gira de medios ya vi que andas con todo y te felicitamos de verdad que muchísimas felicidades y hay que darle la patada o ya se dieron la patada le vamos a ver a la vuelta así a la guanda la tuvo y aguanta charlie a ver que la pata ya ahí está pues bueno pues ahí está muchísimas gracias aplausos para 100 gracias por estar aquí en el programa para invitarme y regresamos porque este programa está mal pero no te vayas ya regresamos con una ya regresamos y estas horas y así como que ya ya estas horas yo estoy así como que ya pero ya nos va ya yo también que me la estoy pasando por nada no es por nada yo también yo también yo también intimida a una mujer alta pero aquí estábamos en la vida hasta que por fin se le hizo charlie como maravillísima bueno ya mejor no diga nada cuenta cuenta si no ahorita te digo como yo siempre me pasione a los hombres pues ahora el falta que se pasione al respeto pero bueno pues agradecemos porque ya nos vamos muchísimas gracias agradecemos por supuesto ayer cuáles son tus redes sociales bien bien oficial pueden buscarme ahí denle like y síganme eso por supuesto y tenemos también ya también ya nos vamos a quienes somos 10 23 cesar y damar estera somos hermanos así es 10 10 23 a ver que diga la hermana por favor que diga sus redes sociales de 10 donde donde encontrarlos nos pueden encontrar en instagram nos pueden encontrar también 6 y por supuesto a nosotros seguirnos está en todas nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram tic toc todavía no tenemos no tenemos pero ya estoy buscando la actualización con él y por supuesto el contenido que tenemos en nuestra plataforma pinch y blog puntocom no se pierdan todo lo que traemos que está mamalón diría el señor también a mí me encuentran como charlie en todas las redes sociales se vienen cosas bien chidas y les prometo que voy a hacer todo lo posible para que el brian o mi tía doña pelos ya le cagan las que sea pero ya que sea ya tráselo ya voy a ver quién de la familia se anima ok bueno pues ya nos vamos chicos nos vemos el próximo jueves hasta el próximo gracias chicos gracias muchas gracias muchas gracias que pasen una buena noche adiós pídense tú eres payaso de veras gracias por vernos pinch y lovers recuerden que tenemos más sorpresas en el próximo programa de tonight now todos los jueves a la misma hora por el mismo canal adiós adiós Gracias. 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 Gracias.